Hola, feliz día para todos y todas y qué bendición ya hoy estamos a jueves y con este jueves un regalo maravilloso del universo, un regalo maravilloso de Dios Padre. Hoy nos habla el Espíritu Santo, casi nunca nos ha hablado, ¿cierto? El Espíritu Santo nos dice hoy es un día para que tengas comprensión, un día para que tengas sanación, un día para que puedas brillar, un día para que abras las alas y generes impulso para esos nuevos comienzos que has iniciado. Así que hoy es importante conectarse con la energía del sol, visualizar las aves, visualizar y sentir el aire, el viento, para que de esa manera la mente se libere, el corazón se expande, la comprensión frente a cada proceso llegue para cada uno. infinitas bendiciones y abrazos de luz para todos y todas. ¡Chao!